En el episodio anterior, seguí con la construcción de la War Room. Una vez terminada, fuimos después a fovear la WRC de decente. Primero tuvimos que hacer counterfob a otra tribu que había raideando la cueva. Y ya después, una vez pusiados, comenzamos a huipearla. Primero, limpiamos todo lo de fuera y después destruimos el muro a base de peteras y muchísimo PvP dentro del túnel. Hasta que por fin conseguimos huipearla por completo. Al día siguiente, nos preparamos para huipear la Ice Cape del otro servidor porque en el mes había dos de Island. Así que nos quedaba otra Ice Cape por huipear. Pero en esta sí que estaban activos los chavales, así que habría que ser un raideo bastante tocho y online. Así que nos preparamos bastante bien para eso. Bueno, como veis aquí ya hemos terminado la War Room entera. Y bueno, obviamente de los comentarios del vídeo anterior, solo lo adivinó una persona, chavales. Luisito aquí, que grande, bro. Así que efectivamente, hoy vamos a huipear una Ice Cape del de Island. Así que preparado porque hoy se viene vídeo épico. Así que empezamos. Let's go. Qué buena tesis, boludo. Yo soy pobrecito y no sabe pegarle su boludo desde ahí, tío. Pedazo de puto retrasado, tío. La verdad que habiendo tirado esa fob, lo mismo, incluso podríamos overcapearlo. Incluso si acaso con esta no se la pintamos online, en verdad. Tampoco... Más puntos. Yo estoy llegando al Maya, ¿eh? No, pero... Ahora mi ching. No la veo tan. A ver, sin la Wall dentro de dentro. Voy a dar base por turrets. Sí. Vale, acabo de entrar. Llevo el Tila, Jesús. Sí, la tanqueí. No puedo creer. No tiene montura, eh, gajo. Da aquí una bomba, ¿o qué? Le tanquees la turret, boludo. Eh, no. Pues eso es la que daba por culo, eh. Es que yo dije, la... Por una cosa. Oye, si llevas media hora ahí, andale. Es que, uy, cuando no salía, a mí Magic quería raider un AES. Eso no se enfadaba. Le llame. Obviamente. Es que no me he llamado a otra vez. Y me... No, ching, chaval. Imagínate que te llamo y se conectan, ching. O me jodo y me vuelvo a dormir. Literalmente, ¿cómo te hizo el Gabo? Es que, ¿verdad? Lo peor es que el Gabo, ¿sabes que te llamó el Gabo? Y literalmente había unos tíos fogeando la Gloutier. Ya, el Gabo es un troll también, eh. Me llama, hey, acabo de ver la Gloutier. A mí que me importa, ching. A ver. No, es más o menos. Está vaco porco. Sí, sí, está bien eso. Pero, ¿qué me importa a mí a las 3 de la mañana, cabrón? A mí me avisaste que te has tirado un tower y no están conectados. Y te ayudó a tirar el resto. Te pedíamos dos. Como aquí. Pedíamos dos. Estamos conectados a un terrario, bro. Ah, con la barca. Pero te doy tiempo a romperlo, ¿o no? O sea, se lo va a apagar el Jenny. Apagamos el Jenny, tiramos las torretas y luego la jaula. Vaya mierda de puntos que digo, tú. Cómo que va... Ah, bueno. Sí, dos torres. Eran medio cruz chielos, tío. ¿Lo has clipeado? Sí. Eh, la granada la has tirado tú, ¿no? Sí. Está como moleste, eh. Cuidado. Tío, trobo, tío, trobo. Ah, vale. Joder, macho. ¿Quién ha metido Garbo sin saber lear, tío? Eh, no, en la croniver que he puesto yo, Magic están todas. Sí, sí. O sea, están leales. Por todas. Yo me he leí Carmos ahí. Por todas. Cogí Carmos, muchacho. Cogí Carmos. Mira. Vámonos, sí. ¿Quién ganas de Tecmo, chico? ¿O no? No, no, hago los míos, pues justo sí, la verdad, tomo. No, 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 ganas de Tec. No, no, no. Ah, no, pero... No se lo buscan. Tengo yo, tengo yo, pero te lo llevo ahora. No, 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 no hay en la hub. Ni idea, pues, ¿qué es lo que se da por el hielo? Yo traje de Carmos, rey, y aquí sí me está. Traje este de otro lado, madre, creo, ¿eh? Desde el Sesteo, si te montas, cuidado, Magic, te puedes pegar en una Tec, ¿eh? Si te curaste una cronivera entera, ¿dónde está la tuya, macho? No tiene que morir Sesteo, porque es Sesteo. Está aquí atrás, vamos, menos, ¿ahí? Yo he curido una cronivera entera desde el principio. No lo acuerdas, que la le veamos, la apuntamos, la dejamos ahí. Ah, pues... Yo lo hice hoy, ¿sabes, Tema? Creo que le han medido pasteles, para que aguanten muchísimo a mí. Tema, es que me tenéis que ir hacia el sitio donde se clavea. A ver, tiene que meter la torreta. Ahí. Literalmente es justo encima, ¿eh? Tema. ¿Qué te puedes llegar a darle? Tema. What the fuck. ¿Qué te pasa? ¿Qué le puso? ¿Qué te pasa? ¿Te lo preguntaste? Tema. No me preocupes, ¿qué te acaba de levantarte? Tema. Esas en cinco horas ya que estoy quieta y no hay tiempo para que tirar. Cállate ya, pesado. Soy una maruja. ¿Cuánto eres si me avisas? ¿Qué es una maruja? ¿Para qué hago en Magic con plata? Plata no funciona, de siempre. Es útil, te quedas de levantar o te vayas de levantar los maestros. Ya no. Ya no. Uh, hay que traer el maestros para intentar cajearlo, 100%. Hay una mantis ahí. Ya hay una mantis. Ok, ¿dónde? Detrás, tal y como sales de la wall a la izquierda. En la escondida y atrás para que el tío no lo vea. Ah, ok. ¿Qué iba a hacer ahora si pillara el rush? Es que ya el rush no va a valer de nada, yo creo. No. Si está el pavo, está complicado. No, si está el pavo es complicado, pero... Ya, tú, estoy como de mierda, boludo. Pusiste balajar las techs ya. ¿Ves quién? Que le pusiste balajar las techs. Sí. Si. Es que no se está muy peruana de momento, maya. Se acaba de conectar a otro pibe, eh. Mejor que nada, eh. Vaya. Bueno, tienen cero balas las torretas, la verdad. Hay alguien que dispara, si alguna. No, la Zed que tiene aquí arriba. Aquí en el suelo que no tiene. Una heavy y una tech. Ya porque... ¿Sabes donde, Wolfe? No se, pero hay que empezar... Tiene que tener una Reaper 100% Porque va a abrir un Razer 100% A ver, puedes popear más gigas ahí, eh Que aquí no hay tebo, no te lo van a matar en 3 segundos Un turak a peado y eso Pone trampas de oso, boludo Eso es todo en un montón Con un giga magic, matamos como 4 gigas De la Gloutil Tira, preparase Que por quedar no intente Si le podes... Lo único que te pido es salvarle la montura Si es que llego a morir tan víctima Eso es lo que me voy a quedar Estoy pegando... Uff... Si, ya le han dado Vamos a ver si acercan a este jugador a pegarte dos, tío Dale, Shook, ¿puedes? No le dan... ¿Dale? A ver, algo rompió Hombre, el Arte no te están dando Lo único bueno No, pero no da... No da... No da... El tema es que... No sé por qué, boludo, que... Hay veces que el ref se agarra y comience a tirar Un tío para un lado y para el otro Un tío para el otro ¿Cuál es? Eh... La otra vez Si estaba dando la gol... Tiro a ti, pero la gol No sé por qué Pero este ha revisto 8, ¿entendés? Me dejó pillado el rey O sea... El puto estego... ¿Eso lo hace la montura? Sí, pero me tiene... Me tiene pillado un... Estego, bro Ahora me he sultado ¿Tienes migal? No, pero me he sultado Me he tomado cerveza para ver... Igual hay que frebear más elementos O sea... Se dapparon Cómo no chicos, yo de aquí es donde rapeo ¿Va dónde están los flecos? Y mate al pibe con el combo, ¿sabes? Ay, bro. Bájalo el skill. Madre mía. El radar. ¿Tienes radar? Si, la cacharra esa que te pone en el ojo. La cacharra. Joder. Si. Por cierto, hay stalkers que están mezclados, pero hay stalkers que solamente tienen la vida, ¿eh? Para piquear, para poner el mumpul. Y otras que tienen melee para PvP. Fijate, te lo he liado. Tres que bailaba con la canción. ¡Eh! 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 Vaya hostia se llevó, eh. Pero la idea no era dar un hostia, hijo de puta. Que si, hombre. Que si era. De momento, si. Ahora no se va a agarrar jamás, ahora que me lo mantéis ni de coña. Queremos pascajearlo, eh. Eso va a llevar polimerito. A ver, si solo lo estamos matando, a lo mejor se confían. ¿Quién tiene activada las skins? Del Roblox. Bueno, es lo que nosotros no le estudiamos ningún level. Hay algunos skleefs por ahí, magic. ¿Qué hace el pibe, bro? Hoy piqué a Magic, eh. La bulldeé yo otra vez. Hoy piqué a Magic. La chupo, bro. Gravo, vaya mierda de giga has traído, bro. Traje varios. ¿Cómo que lo has vuelve ao tú, Gravo? Uy, yo. ¿Está el pibe ahí, Magic? Si, lo he grapeado, pero lo que pasa es que este giga está sin la B.A. Y le ha pegado como cuatro bocadas y no lo mata. Dejó la rebelde. La este hago de po**a. Papu, que te pasa. No, no. Salió muy inesperado este raid ahí, muchacho. Si. Pido de pana. Solo mejor el raid, sí. Cuidado, Zul, cuidado. Está el pibe ahí. Ahora lo voy a llevar con la K. ¿Ah? ¿Qué están regalando aquí? Ahí te debería cubrir bastante. ¿Por? Me la he dicho de un tío... ¿Cómo te pido un pop? ¡Oh! Rompí una heavy. Rompí una heavy. Pongo. Voy, voy, voy. Voy a poner. A ver, claro, que tanquea. Tienes ADL y esta leveada. Viene, 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 viene. Shoot, shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. Voy, voy, voy. Tienes que agacharlos, tienes que agacharlos. Lo grapé, lo grapé, lo grapé. Lo cogí, lo cogí, lo cogí. Fue la graña. Tiene texel, tiene texel. Dale, dale, con el refletecho, cabrón. No tengo aquí, espera. RAPEALO. No, 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 quita, 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 que lo mato. Tengo el refletecho. Bulealo, bulealo. Tengo el refletecho. Hay que bolearlo, hay que bolearlo. Hay que bolearlo, hay que bolearlo. Dame elemento, babo. Para que la Mati lo chupe de una. Para que la Mati lo chupe de una. Para que la Mati se lo chupe de una. Ahí, grapé. La Carbo revisa. Eh, la chupapija. No sé de cuándo son las Adels. No sé si salieron algunas. A ver, en la noche deberían salir Overcups. Porque tenemos ya un BP de 47 Overcups. No. No sabía ir a la Mati. No sabía ir a la Mati ahora. Mira. Epa, chaboncillos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que se conectan? Porque... ¿Cómo está la Mati? La Mati. La Mati. La Mati. Sí. Yo creo que lo bloqueamos, pero... Hay que seguir. Hay que seguir. Pero... Mañana... Bueno, hoy... O sea... Trae una Mati sin leveliar, boledo. Trae una Mati de Chile. ¿Él mismo o es otro? Puta madre. ¿Tiene 300 tex por todo el daño de todo? No sé. No bien me fijé el nombre. Míralo si quieres. Se llama Benfica o algo así. Benfica. Enfica. Sí, Matias. Er... Hermeti. Hermeti. El Novia. Pues tu gigan agresivo que se va... Que se larga de la fob directamente. Dice... Nos vemos. Dice adiós. Nos vemos. A poco insultos, no? Pobrecillo, chaval. Podría dar un ataque de que lo va a curar. Te ha tocado el giga ya, tío. A ver, te es lo que sigue. Te voy a tirar. Se ragueo, 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 eh. Ha sido otra de tirar la cargo, tú. ¿Quién me está dando? El del... El estebo. ¿Lo podéis netear? Lo intento. Le podemos dar giga chill aquí, eh, con el compo. Neteado. Quiero ya. Hombre, lo bueno es que BP de compo tenemos, así que para esto está bien. Pesado. Puta madre. Che, ¿tendrá mucho estebo estos moricos o qué? No sé, la Carbo murió ya. Tirá otra Carbo, tú, que se rague el giga. Yo he visto, chaval. Igual, pero que si cargue... Pégale a la cabeza, a la cabeza al estebo, a la cabeza al estiquito que está neteado. No sé yo cuánto le pegamos a esto, eh. Eh, 400, pero ahí debe ser. Ahí va. Ay, ay, ay. Esa no va a tener. Pero me sacaste a la garra acá, bro. A ver. Algo petaste igual, eh. Si, si he petado, tú te lo pentes. A ver, funciona, funciona. Si funciona, Carbo. A ver si viene para acá otra vez. Está intentando bulldear la vuelta atrás. Yo creo que tiene pie libre ahora para inmunarte. Se han ido los destegos para atrás. Si, pero es que no tengo flag, boludo. Mi flag está hecha a pija, bro. Madre, no hagas eso otra vez, tío. Pisao. He controlado, he controlado la velocidad perfecta para no que no fuera. Joder, bro. Este juego ahí no llego ni de coña, tío. Pues pasame el rocket. A ver. Mira, cuando pide con la cola. No, me morí un segundo antes, literalmente. Me quedé delante, tío. No, 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 no. 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 Hay que matarlo. O sea, le quitamos de ahí y nos inmunamos fácil a la wall de la izquierda, eh. 100%. Sí, 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 sí. Mira, pues si es que había, sí. Te lo he dicho, te lo he dicho. Me lo estaba marcando todo el rato. Ya está, matalo. Ya no hay. Está trolleando, está trolleando, está trolleando con el rector que ven acá. Con Gia. ¿Qué? La barra que agarra. Está termeando. Está trolleando, lo trolleando. ¿Alguno tiene arco? ¿Qué? ¿Pueda RG? A ver. Lo está recogiendo. Lo recogió, lo recogió, lo recogió. Se lo cogió. Dale la cabeza, dale la cabeza mágica de este juego. Cuidado. No ha sido la halda ahí, eh. Un pego otro. Dale, dale, que no tiene montura, creo aún. ¿Y cómo? Sí, hostia. Otra lleva, así que era. No, si llegó el día, no. Ah. No sé qué te había dado. What? Es que con lo de este hago te frenan, bro. Si hay problema, no. Por eso es tan grande. Eh, no. No sé ni de qué me he grapeado. Me gusta montura, ya. Eh. No sé, por eso. Te lo digo. Este no tiene saddle de aquí, por ejemplo. No? Yo no le veo a saddle. Ya se la quité hago. Eso digo, pero que este no le veo a saddle. A lo mejor no tiene BP o algo, yo pienso. Lo que estoy... ¿Tú lo ves a saddle? Yo no. Está reventando. Estamos matando rápido. Si a lo mejor iría es lo viviendo. Eh, vienen 5 razers a la post. Oh, guau, está aquí en verdad. Pues, te imaginas, podría ser verdad. Me dejó un minuto. Muerte, 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 muerte. Picalo con la Blood, bro. Muerto, muerto. Obama. No sé quién es esto. No, vamos a morir. Róbal el... Róbal el kit, yo no tengo hacha. Quita la araña, quita la araña. No puedo darle. ¿Y el combo que yo he dejado aquí? ¿O no está? No tengo yo. Le robo a la Sader. Le robo a la Sader al otro también. Ahora no lo puedo. Cuidado, cuidado, que hay un tipo aquí, eh. Chivas. Pilla Blood, pilla Blood. Te lo reventamos. Dile, dile, dile. ¿Qué? Vamos a matar al pavo con el launcher mágico. No hay gravities, eh. No hay gravities. No hay gravities. No hay gravities. Solo hay granada. Solo tiene granada normales. Sí. Hijos de p***, tío. A ver, es que hay gente que lo spamea a saco, tío. Yo no lo sé ni. Ah, que amigo. Pero no lo sé hasta ya. ¿Ha tirado a otro dormido, Magick? No lo sé. No lo tengo a presidida, tío. Mi***, tío. Creo que sí. Pues sí. Le doy. Perdón. Muerto. Ya está. Sí, es que con que el cygne se muere rapidísimo, bro. Sí, este se muere ya, también, Magick. ¡Me pego 500, Magick! ¿Qué? ¿Han pego 500 Staewus? ¿Qué, Dios? ¡Míralos! Ya están chileando, yo creo, ¿eh? Sí, hombre. Pica, pica, cuerpo, pica, cuerpo. Corre, pica, pica, ¿no, wey? Que me lo cargo todos con Kirosizne, bro. Ah, bro, que agarramos muchísimo mi tiempo. No tiene hatcha, cabrón. Cuidado. Veas. Galleta que te ha llevado. Me la he llevado, me la he llevado. Yo tengo hatches, ¿eh? Nada, no tengo por aquí. Tampoco hay un pelona también. Hola, buenas noches. Magic. Dígame. Voy a... Alivian. Me ha dicho que hay tal cat. Me ha dado 5 horas para hacerlo. Ah, ahora empezamos a atender al pibe, ¿eh? Ahora empezamos a atender al otro pibe, tú. Ea, no wey se ha llevado. Ay, bro. No wey. No tengo flechas ya, ¿eh? Dale, dale a los del fondo, tío, que están con Kirosizne. Pero me parmean un montón, tío, y tener cosas fuera, que me suda la polla, tío. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a un dormito aquí, Dante, en el suelo, Magic. ¿Han preparado otro giro, otro giro? Cuidado, cuidado. Y está reventado, ¿no? El tío que han popeado. Es otro, es otro. Oye, está reventado, ¿no? No, este... Este está reventado. Sí, sí, estaba reventado. Pero acá hay otro más, hay otro más. Ah, vale. No tiene el estego de suelo, bro. Es que el otro también está tocado, bro. Lo que te cinde, no, tío. Es verdad. No, 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 no. Lo doy al estego. Ven, que era hora. Voy a ponerme yo a grapear con ellos, ¿vale? Si, vale No veo nada ahora No, el TGO ese no debe tener que asignar ya, pues estoy dando y no se muere Porque así no pueda poner en el suelo o no sé, tío Es que en el suelo pueden poner aún, tío Ya, pero como hacemos eso Aquí abajo no hay límites, yo creo Lo malo es que hay daño de cueva, pero No hay que mirar Si claro, un ice online o sea, con más de tres personas es imposible No, pero es jodido, muy jodido Nah, pero aquí le podemos overkapeado un poco La mayoría de Raif es imposible Se la hace hablando con ahí, creo No sé, pero que le toco un poco No, mayoría La mayoría de Raif se Se defienden por Raul El pibe pensando Buah, tremendo dato Te aventaste, Noel Cuidate, Mayek Buah, vaya cochambrosa tiene la wall Cochambrosa sí que es nuestra foto Nah, pero se puede ver KPA aquí arriba, creo Aquí debería llegarles, pero Mira que los de la Golotin eran malos Pero con ganas y O sea, yo vi que los defendieron con un Fortnite a los otros Y dije, buah, me dan miedo, son un poco pros Y de repente llegamos Y se cagan encima de tal manera No sé Muy bien, bro Acaba de fallar el Grapple No, tampoco te pasa Ok, lo cogí, lo cogí Lo tengo aquí, Molly Me Grapeo, me Grapeo Muerto, muerto Bueno No Ahí está el Jutty aquí, eh Pero huevo esto ¿Pero tenía muchos esteos o qué? No, pero tenía Un par de Modus, Carbonemi No tiene ni curado los de Modus Eso, eso dice bastante Viene un tipo, viene un tipo, viene un tipo Viene un tipo, viene un tipo, viene un tipo, viene un tipo Va a popear algo No lo saquéis, no lo saquéis No saquéis, que va a popearlo Netearlo, 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 no lo puedo netear Dale, dale, Manti, dale, Manti Dale, Manti, dale, Manti, que lo puedo netear Estoy llevando todo el rato, bro Netearlo, netearlo Netearlo vosotros, estoy con el bicho Netearlo ¡Joder! Netearlo se ha rapeado el Manti Joder No hay nada en la Mantis Está reventado Para escaparse el tío, bro. Me ha rapeo el amante. Me ha rapeo el amante. Segue el tío. Gabo. ¿Qué? Seguí tío. Seguí, seguí. Seguí, seguí, seguí. Seguí el pavo. ¿Qué hago, bro? No llevarlo para afuera. Claro, no, no. Yo iba a bolearlo. Seguí con la mantis, o sea, no sé. Ya, pero le da tiempo a popearlo. La genética, por casualidad, es capaz de popear un giga, ¿sabes? Puede, puede. Puede popear un giga, de hecho. No puede, no tiene ángulo. El nuestro, digo. Pero no tiene ángulo. Rageo, creo. Y tú vas a morir, de hecho. No. Bueno, porque se ha muerto el giga. Aguanta una burrada la mantis, Mike. Ya, ya, pero... El giga este hay que popearlo otra vez. Llego yo. Sigue volviendo a dormir. Para, 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 para. La mata el giga. Tengo al Dixie, tengo al Dixie este. Uy. Ah, se saltó. No, no. No hay que osquiri puto milagro, bro. ¿Quién tiene ganchos? Catorce Cúbreme, cúbreme y voy a hacer algún glitch Sale, boleado ¿Me arrastraís para atrás? Si ¡Cóscalo, cóscalo, Magic! ¡Cóscalo, Mantis! No puedo, tiene hachas en la... No me he petao, ¿verdad? No No ¡Fuck! Tírate, tírate de esto antes de eso, Shadon ¡Araña, araña, araña! ¡Fuck! ¿Dónde estás? Deja el puto pelona Ponte con la araña aquí, otra vez Sí, pero ponte con la puto araña Y mover la Mantis que está muy... El Gabo, está muy... El Gabo, fui a un canal a hablar antes también Porque me lo pidió la tira, no porque yo quisiera Hay un tipo aquí, un tipo aquí, lo grapé Ventele con la Mantis Lo boleo, me grapé ¿Te saltas? No, me grapé el pavo No, me grapé la mando ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Taki, está aquí, está aquí! ¡What! ¿Cómo? Le he dado, eh Güey, te ha bloqueado con el escudo, creo Sí, creo que sí Te lo tuve que dejar al final el escudo El niño conejo ese, de polla La skin es la polla, la verdad ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, tengo, tengo! Hay que bolearlo, bolearlo, bolearlo Tengo, 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 tengo No puedes pelarlo Le doy, le doy, le doy. No, este me ha soltado. No lo tiene el man, no lo puedo bajarme. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! No pasa. ¡Holeado! ¡Holeado! ¡Magic, magic! Que no, me pasa, me lo han grapeado, me lo han grapeado, me lo han grapeado. Si, hombre, tú. Oye, bro. No veo nada allá. Bro, es que me han grapeado la mantis, tío. Ya está, lo maté, lo maté a uno, venga. Me grapealo para adentro. No, 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 está. Murió dentro, murió dentro, tío. ¿Tenéis médicas? Por aquí, eh. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. ¿Te has piqueado? Si, si, si. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Joder, ya me han grabado por detrás de la mantis. Estuve para arriba, eh. No me puedo soltar. Hay torretas ahí. No me puedo soltar, tío. Le he boleado, le he boleado. Agárralo con el grappling, ahora que está boleado. Y haz las cosas a la magic, a la mantis. Ya, yo estoy aquí, Robert. Ahora voy. Joder, bro. Está con el giga, está con el giga. Se va. ¿Le habéis puesto en pasivo? Muerto. No, 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 no. Se ha matado con la mantis. Si, le quedáis pocos, eh. ¿Y los grappling que había aquí? Buah, este lleva mantis y de todo, eh. Llevo grappling. Este tipo lleva mantis. Ya no quedan, what? ¡Está, está, 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 lo tengo aquí! ¿Qué? ¿Esta qué? Me ha enganchado otra vez, tío. ¿Esta qué? ¡Qué pesado, tío! No, wey. Mata al de atrás, tío. Se engancha de atrás. Pero engancha a tu la mantis cuando sea así, cabrón. No, wey. Ganchasme ahí, tío, por favor. Alguien. No, wey. Joder. Grapeame la mantis. Grapeame la mantis. Suéltamela. 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 Si la sueltas ya le puede matar. Lo dormí, lo dormí, lo dormí. ¿Qué hago? Lo mato. Cogerlo, cogerlo, cogerlo. Que tengo unos narcóticos aquí, cabrones. Corre, corre. Llévatelo para atrás. No puedo. No me deja, eh. No, wey. No, wey. Llévatelo tú. No, wey. Lo van a grapear, bro. Se va a despertar. Te va al otro tío, te va al otro tío. Te va al otro tío, te va al otro tío. Eh, eh. ¿Dónde estás? No, no, no. Narcóticos, narcóticos, aquí rápido. ¿Dónde estoy yo? Porfa, porfa. Quita la armadura y pega de puño. Pégale, ponga tapos. Quita la armadura y pégale puñetazos. Corre. Quita la armadura y pégale puñetazos. Quita la armadura y pégale puñetazos. Y mete el medica. ¿Qué estás haciendo, no? Puedo colgar narcóticos. No, wey. Que se va, que se va. Eh. ¿Dónde está? Está despertado, bro. Ahí ha matado al otro también, tío. Es que el otro lo mató el otro. ¿Murieron los dos? Sí. Sí. Pues él le estaba pegando puñetazos y solo le bajaba. No. Vale, hay que traer ahí ya los narcóticos. Dejen narcóticos en el baulo. No es por los tramantes, Magic. ¿Lo oíste? ¿No es? Hay una ahí atrás. Dejen narcóticos en el baulo atrás. Voy a requitearme y... Tengo un, tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno. Vale a los no, wey. Se lo podía hacer. Lo tengo dentro, lo tengo dentro. La Mati no me va. Ah, tío. Es que hay que rapearlo también. Lo tengo, Magic, 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 Magic. Vale. Tiene escudo, tío. No se duerme, bro. ¡Dormío, dormío, 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 dormío! ¡Dormío, dormío, dormío! ¡Dormío, dormío, dormío! ¡Dormío, dormío! Pero Novi, ¿no lo llevabas a tu hijo de puta? No, pero me ha matado, cabrón. Estaba cubriendo el cuerpo. Joder, bro. Está durmiendo ese, tío. ¿Está muerto? No, está durmiendo ahí. Se va a despertar, bro. Lo van a rapear, lo van a rapear. Estoy cubriendo. Wolfie, rapealo ahí, mete el puño. Corre. Wolfie, no lo sueltes del gancho, eh. No, no te agaches. No lo sueltes, que se va a morir en Timel. Viene el pavo, viene el pavo. Yo es que no puedo ayudarte. Tengo que cubrirte, porque si no van a venir y van a empezar a rushear. Lo tengo por desorbar, lo tengo dormido. Lo he matado. Lo han matado, tío. ¿Qué le ha hecho? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mantis, mantis. Voy. ¿Lo puedes rapear? Está aquí, está aquí. Dormido, dormido, dormido. Metele el narcótico, por favor. Ahí, en el agua. Va a venir el power. Sale, sale. Bueno, tienes fluffy, ¿no? Le he metido, le he metido. Grapearlo ya, que se va a morir en Timel. Grapearlo ya, que se va a morir en Timel. Lo llevo arrastrado. Sí, pero mete el narcótico, eh. Apartadme este Shadow, apartadme este Shadow. Voy, 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 voy. Estoy cubriendo atrás, estoy cubriendo atrás. Mete el narcótico, que no se te muera. Y no lo dejes de grapear, que se va a morir en Timel. Ya está. Lleva a TechSuite. No. Ya voy yo para allí ahora. Cuidado con los gigas en la entrada, que están en agresivo. Es verdad, Gabo, quítalos ya. Ya voy, ya voy. Vale, ya ha salido de la entrada, ¿no? Sí. O sea, de aquí donde estoy. Vale, pongo este en agresivo. Sí, sí. ¿Tiene narcóticos, Gabo? Médicas, me cago en tu puta. ¿Dónde vas? Bueno, o sea, voy bien, voy bien. Tengo 18 médicas. Aquí atrás. Vale, me ha dicho que ya ha salido. Yo entiendo que ha salido, de verdad. ¿Pusiste el gigas en pasivo? Sí, el pasivo. Sí, el pasivo. Silveo... No sé si esta niña no la ha silvido de grupo. Está pasivo, está pasivo. Vale, vale. Asegúrate bien porque... Cambia estas torretas a dinosaurios, Gabo. Si lo tienes grapeado, no hace falta. Vale, Gabo, suéltalo. Ahí está. A ver, cierra la puerta. Lo pillo, Magic, 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 Magic. Voy, voy. ¿Le di una? Lo tengo, lo tengo aquí. Lo dormí, lo dormí. No, lo mató el giga, mierda. Lo mató el giga, tú. Lo puse en... Es que no tengo esta mina. ¿Cómo se muestra con el tipo? Eh... A ver si... Baco, la cámara... No, es que tú estás sacando tela con la Blood, eh. Sí. Hay que ir cada rato. Tienes que darle... Hay que ir traer enduro y... Y... Y aire acondicionado, que no se muera ahí. ¿Cuántos... Cuántos fortisos tienes? No me bajas a la cuya del agua, eh. Eh, me ha neteado, me ha neteado, eh. Ah, pues sí, 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 sí. Se quisiera llamar el tipo. Sí que hace mal, sí que hace mal. ¡Toma! Lo ha matado de una, tú. Lo he matado cuando ya se neteó. Qué clip más guapo, tú. Bueno, chavales. Vale, pues... Voy a cortar aquí el raideo, porque se está quedando ya el vídeo del arquillo. Y... Bueno, eh... El próximo día subiré la otra parte. O... No sé, por lo tanto durará. Pero bueno. Eh... Ya os digo que el vídeo del próximo día también va a ser el arquito. Porque este raideo duró bastante tiempo. Pero... No sé si lo raideamos o no. Eso no lo voy a decir. Pero... Lo veréis en el siguiente episodio. O eso espero. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Dale like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Vibe. I'm over. Bounce back and lose. Move with the same crew. When you grind, see the scenery change. I'm looking at the view. Cut ties know it's Gucci. Don't chase no cooch.